Baja par de amigas tuyas que sean chiviricas, que les guste la pastilla y que se baje la pastilla como yo que siempre ande las picas, papi dame duro pa que se repita, que sea chivirica, dale pa que yo tengo del tos, si tu quieres mar y no fumamos la de mar, que sea chivirica, pero pa que mueva la colita, pa que baje hasta abajo morenita, que sea chivirica, ya quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon, que sea chivirica, después del party te fume este bron, yo no quiero viaje y menos pa Japón, yeah, ven, en la maricona hay más de cien, en la mesa está la maricona y pa que la pasemos bien, yo tengo los trucos del maestro chen, aunque tu seas más fea que el muñeco reten, chen, muévelo hasta abajo pa que escuche lo que loco trajo, de ese culo quiero un tajo, mándalo a topar carajo, aquí no está más relajo, por eso está pa me bajo, a los chupa sangre tengo esta ca y este bajo, boom, sigo tirándola por el sunroom, aflatando los bares sin usar el autotune, la bola de humo me tiene como boom, loco por tirarme de cabeza churum boom, mmm, que sea antivirica, dale pa que yo tengo del tos, si tu quieres mar y no quiero que sea antivirica, pero pa que mueva la colita, pa que baje hasta abajo morenita, que sea antivirica, ya quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon, que sea antivirica, después del party te fume este bron, yo no quiero viaje y menos pa Japón, ¿Quiere que sea antivirica? Putona, papi, ven y detona, yo tengo un chapón, te encanta este culo, yo estoy dando cara papi, deja tu emoción, mmm, porque yo soy la tentación, si me da un chinde que porra yo me quito el pantalón, tú tienes que tener bulla pa cometer esto, cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieto, porque yo estoy rápida y te noto alento, hasta que te venga tú vas a sentir movimiento, y te dicen mmm, 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 que te baje, tú vas a sentir más bien esto. Que sea mi virica, déjame pa' acá que yo tengo de tos, si tú quieres mar y no fumamos nada de mario pro. Que sea mi virica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita. Que sea mi virica, la quiere que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea mi virica, después del party te fuma este blon, yo no quiero viajar y menos pa' Japón. Yo, el villano RD es tu favorito. Yo, el villano de tu favorito. Que sea mi virica, déjame pa' que yo tengo de tos, si tú quieres mar y no fumamos nada de mario pro. Que sea mi virica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita. Que sea mi virica, la quiere que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea mi virica, después del party te fuma este blon, yo no quiero viajar y menos pa' Japón. Yo, el villano de tu favorito. Gracias por ver el video.